¿Te imaginas un mundo en donde se puede predecir el crimen como en Civil War 2 o la película Minority Report? Marcelo Ebrard, uno de los tantos candidatos a la presidencia de México, sí. Y es que hace unos días presentó su plan Ángel para combatir la inseguridad, el cual incluye cámaras de reconocimiento facial, drones para perseguir delincuentes, vigilancia masiva, el reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar y crear una base de datos generada por inteligencia artificial para reunir todos los datos que arrojan estos programas y cruzarlos para atacar y prevenir los crímenes. Es decir, con información recabada, saber quién podría cometer un crimen y cuándo, tal y como en Minority Report o Civil War 2. Por supuesto que esto ya prendió las alarmas de las organizaciones sociales y expertos, ya que es criminalizante, violatorias de derechos humanos y son prácticas utilizadas en gobiernos autoritarios como China, que son prohibidas en territorios como Estados Unidos y la Unión Europea, debido a que no son confiables y que tienen una alta tasa de errores. Asimismo, puede tener el riesgo de que sean usados con fines autoritarios y de represión, así como que la vigilancia masiva e indiscriminada contra la población no tiene una base legal y es anticonstitucional.